¡Suscríbete al canal! Así dicen las mujeres, es el único, Efraín Peralta, el ídolo, Guayuino. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Orgulloso tú, Efraín! ¡De tenerle en vida a tu madre! ¡En cambio yo, siendo un niño todavía la perdí! ¡Gracias! 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 ¡Quecelestino iracantale de los caraneros del Merkurios! ¡Gracias! ¡Vuela! Papicha Matamoros, Ruhireguirre, Bernardo Celestino, Chinito Pacquiauri y Amoros många de Zorcubamba! ¡Gracias! ¡Vamos Efraín Fernanda! Eres y siempre serás el único ídolo ¡Güeyu Huito! ¡Esto es cosa seria! ¿O te molestas?